El claustro del Ayuntamiento acogerá desde mañana viernes la exposición del pintor rodense José Antonio Alarcón, El color del tiempo, que se inaugurará oficialmente a las 8 de la tarde y que estará expuesta hasta el 12 de junio. Está formada por aproximadamente unos 25 cuadros y también para comunicarles que mañana, día 3 de junio, a las 8 horas, en nuestro claustro del Ayuntamiento, tendrá lugar la inauguración de esta preciosa exposición de óleo sobre el lienzo, la cual va a estar en nuestro claustro hasta el día 12 de junio, en horario de lunes a sábado de 7 a 9 y domingos de 12 a 2. José Antonio Alarcón es un pintor autodidacta que comenzó en el año 2000 con su primera exposición. Desde entonces han sido varias las ciudades que han acogido sus obras, como Madrid, Burgos, Albacete o La Roda. La exposición que inaugurará mañana será la primera tras dos años de parón, ya que el pintor ha retomado esta afición con más ganas y se ha puesto en marcha organizando nuevas exposiciones tras su jubilación. Empecé con la pintura, hace aproximadamente, sobre el 2000 hice la primera exposición. Y periódicamente voy haciendo, he hecho expuesto en Madrid, en Burgos, en Albacete, en La Roda, por supuesto, hago cada dos años. Ahora llevaba tres o cuatro años sin exponer, pero me jubilé hace dos años y estoy ahora haciendo, estoy en un momento dulce, digamos. Estoy pintando bastante y, claro, la pintura forzosamente tienes que exponer, si no, no sirve de nada, no sirve de nada pintar y guardarlo. Tiene que visualizarlo la gente, es para que la pintura entre por los ojos, no podemos hablar ni nada. Y hay que estar delante del cuadro, no se puede ver de otra forma, tienes que verla. Tiene algo mágico, que entre la plasticidad, el colorido, la pintura es para verla delante del cuadro y ese es el motivo, claro, de la exposición. Con El color del tiempo, el nombre de esta exposición, el pintor muestra la naturaleza a través de diferentes paisajes como campos de amapolas, paisajes pirenaicos o viñedos, en los que destaca siempre la luz natural y el color, en la que ningún lienzo es igual a otro. Me siento cómodo pintando la naturaleza y volviendo al color, claro, por eso se llama el color del tiempo, porque cada mes la primavera tiene unos colores, el verano tiene otros, el otoño ya son magníficos los colores, son profundos el otoño en la expresión máxima y el invierno también tiene sus colores, tiene su luz y eso. Y entonces, claro, la pintura, yo siempre pinto al natural, voy a la naturaleza, por eso mi pintura es inédita, claro, es irrepetible. Muchas veces me han dicho, oye, ¿me puedes hacer un cuadro como ese? Es imposible, porque cuando vas, aunque vayas al mismo lugar, no ves lo mismo. José Antonio asegura que otro de los objetivos de su pintura es que tengan un mensaje para los espectadores que tengan el privilegio de observar sus lienzos, cuyo trabajo es realmente importante, llegando incluso a tener que realizar entre seis u ocho sesiones para poder captar el paisaje lo más real posible. Mi pintura siempre, siempre les dirá algo, mi pintura se puede ver de lejos, a media distancia y de cerca, de cerca, siempre encontrarán detalles de la distancia que la mire, mejor mirarla casi de cerca y de media distancia, siempre les dirá algo. Por último, la concejala de Juventud, Cristina Torres, ha querido destacar la serenidad y la relajación que transmiten los lienzos de Alarcón, y ha invitado a toda la ciudadanía a que acudan a observar esta exposición, que sin duda, dice, merece la pena visitar. Merece muchísimo la pena ver tu obra, invito a todos los que, en definitiva, amamos la naturaleza y a todo el mundo, claro, que se pase por el claustro a ver tu obra, porque de una manera sutil y perfecta yo creo que ha sabido reflejar muy bien los espacios manchegos, sobre todo la mayoría de nuestros pueblos podemos ver perfectamente los parajes que tú has pintado, y que se pase por el claustro a ver tu obra, porque de una manera sutil y perfecta yo creo que ha sabido reflejar muy bien los espacios de Alarcón,